Hace algunos minutos un incendio estructural en el barrio Miravalle, en una de las viviendas, ya vemos personal del cuerpo de bomberos en el lugar, en la zona, sofocando las llamas de el mismo. Vean ustedes, supuestamente este incendio sería producto de un cortocircuito en la zona, esto en Valle de Ángeles, en el sector de Valle de Ángeles Francisco Morazán, en el barrio Miravalle. Pero mucha atención también a esto.